Además es diplomático brasileño y publicamos sus memorias de infancia, que me parece una pieza literaria muy interesante. Y luego también tenemos a escritorios afortunadamente reincidentes, como el embajador Riquelme, que a lo largo del tiempo hemos tenido la fortuna de poder publicar varios de sus libros. Él sabe que, como tenemos una restricción presupuestaria muy fuerte, podemos hacer menos libros al año de los que nos gustaría, que todavía tuvo que esperar un poco más de lo que nos hubiera gustado a todos, pero al final yo creo que fue afortunado, que efectivamente salió casi de manera coetánea el otro libro, que has publicado también este año. Yo creo que eso también da una idea bastante certera de estas múltiples facetas del autor, tanto la más estrictamente literaria como su vena más gastronómica, que también queda incorporada en este libro. De hecho, al final, en la colección hemos publicado memorias, hemos publicado relatos, antologías de poesía, como decías. Este año por primera vez también recientemente una antología, pero ya no de poesía, sino de crónicas, relatos alrededor de un tema. Hemos hecho un primer volumen alrededor de las ciudades latinoamericanas, 13 diplomáticos en activo han escrito sobre ciudades en las que han vivido. Estamos pensando en hacer lo mismo con las ciudades africanas. Y al final, yo creo que este libro es muy representativo de lo que es la valija, porque yo creo que aúna la literaturización de la experiencia propia, la ficcionalización de la vivencia, pero también el recuerdo, la mirada erudita un poco, también la mirada más lúdica, a través de la gastronomía, la mirada cultural. Es un libro de viajes, también es algo distinto a un libro de viajes. Con eso, justo ayer me preguntaban un poco por si la mirada del diplomático tiene algo diferente a la que pueda tener la mirada de otro escritor. Y yo les decía que, bueno, entiendo que al final nuestra posición cuando estamos fuera no es la de un viajero, no es la de un turista, no es la de un expatriado, no es la de un residente local que sabe que va a vivir igual una vida entera allí. Es una posición muy peculiar que, consecuentemente, da una visión muy peculiar. Ni mejor ni peor, sino distinta. Con lo cual, yo creo que para los lectores tener acceso a estas visiones peculiares es una ventana al mundo un poco distinta. Y nada, ya para concluir, solo una anécdota que creo que no había contado nunca. Cuando yo estuve, antes de volver a Madrid, estuve de cónsul en Tokio y una de las cosas que hicimos allí fue montar una biblioteca en el consulado para que los detenidos y presos españoles pudieran tener acceso a libros. Y teníamos dos del embajador Riquelme. Y de hecho, uno de ellos, Alá Vega, se convirtió en uno de los más solicitados por la comunidad de reclusos españoles en Japón. Así que, bueno, es una anécdota graciosa, pero lo que quería un poco señalar es que a través a veces de proyectos que quizá podrían parecer que están llamados a permanecer en un circuito reducido de lectores, de autores y demás, luego, una vez lanzados, tienen un recorrido que quizá jamás hubiéramos sospechado. Así que, bueno, que sean por muchos libros y por muchos actos como este nos podamos seguir dando a conocer la obra de escritores prolíficos ya y también, en general, pues la visión que podemos aportar gracias a las oportunidades también que nos brinda nuestra carrera profesional. Muy bien. Viajanópolis empieza con una frase que dice mi abuelo decía que su familia venía de Nápoles, donde su tatarabuelo tenía una fábrica de candiles. Escribiste Viajanópolis mucho después de haber estado destinado en esa ciudad. Quería preguntarte, embajador, un poco cómo se gestó esta obra y si tiene algo que ver la búsqueda de tus orígenes familiares. Bueno, aquí que hay un hermano mío, pues creo que también recordará que mi abuelo decía que su tatarabuelo, su antepasado, tenía una fábrica de candiles en Nápoles. Bueno, eso ha sido una excusa para empezar a escribir, ¿no? Porque muchas veces, frente al folio en blanco, pues uno necesita una férula, un apoyo para poder lanzarse y empezar a escribir. Y eso, bueno, pues que siempre lo he tenido en la cabeza. Seguro que no era verdad, ¿no? Era la socarronería propia del Levante, ¿no? Porque tenía a mi abuelo, en fin. Pero, bueno, eso lo tenía en la cabeza y me sirvió para empezar el libro. Efectivamente, el libro lo he escrito muchos años después de estar en Nápoles. Yo fui a Nápoles en el año 2001. Y me marché de allí en el 2002. Es decir, no estuve mucho tiempo, estuve año y medio, que es un tiempo demasiado corto para lo que son los destinos diplomáticos. Pero, en fin, las vicisitudes de la carrera y de los proyectos personales, pues me llevaron a estar solamente año y medio en Nápoles. El libro, como digo, lo escribí bastantes años después, más de diez años después. Lo que quiere decir que no es, como ya se ha apuntado, un verdadero libro de viaje. Es un viaje en el recuerdo. Es decir, bueno, a lo largo de todos esos años he ido fermentando la experiencia que yo tuve en Nápoles y las lecturas y las investigaciones que he hecho sobre distintos aspectos de la ciudad porque me interesaba conocer o dar respuesta a algunas dudas o algunos interrogantes que yo me hacía precisamente por haber tenido esa experiencia. Y, bueno, ahí nació el libro y luego fue fácil, fue relativamente fácil escribirlo porque había acumulado mucha, en fin, había acumulado, había rememorado toda mi experiencia y había acumulado mucha información sobre Nápoles que quedó reflejada en el libro. Cuando uno piensa en Nápoles, vienen a la mente una serie de tópicos que mencionabas antes, Juan Manuel. El café, la cafetera napolitana, la canción napolitana, el tráfico caótico que no es tan caótico. Y a mí me gustaría que nos hablaras uno que conocemos todos, que hemos probado, todos los aquí y los aquí presentes, la pizza napolitana. Comentas que estamos seguros que la pizza es un producto posterior a la época española de Nápoles. ¿Qué nos puedes decir sobre el origen de la pizza napolitana y, sobre todo, la pizza más famosa, la pizza marguerita? Sí. Bueno, la pizza yo supongo, supongo, porque tampoco soy un experto ni investigado sobre la industria panadera o harinera en Italia y en Nápoles, pero supongo que la pizza nació como nacieron los churros en España, es decir, porque simplemente es agua y harina, es una masa de harina de trigo que al principio yo creo que se consumía frita. Y hay una película de Vitorio de Sica, El oro de Nápoles, donde Sofía Loren es la esposa de un pizzaiolo que se llama en Italia, que vende pizzas fritas y las vendía incluso a crédito, se las pagaban. Es decir, que es una comida popular. Esa comida seguramente se fue enriqueciendo porque en Nápoles hay básicamente dos pizzas, pizzas, la pizza marinara y la pizza marguerita. La pizza marinara, a pesar de su nombre, no lleva ni marisco, ni pescado, ni nada de eso, lleva tomate y ajo. Entonces, bueno, pues es, yo creo, el primer estadio que pasa la pizza frita, de ser una masa frita, a llevar algo, en fin, algún aditamento, algún ingrediente que le da mayor, en fin, que le da más gusto a la pizza. Y luego está la pizza marguerita, que a los turistas se les dice que es una pizza que nació en honor de la reina marguerita, que visitó Nápoles y tal. Pero realmente hay otros autores que a mí me parecen más serios. Dicen que la pizza marguerita ya existía porque en realidad se adornaba con la mozzarella en forma de flor, en forma de margarita. Y esas son las dos pizzas auténticamente napolitanas. Después, bueno, añadiendole ingredientes, la pizza es ahora mismo un producto de exportación no solamente de Nápoles hacia el resto de Italia, sino de Italia hacia el resto del mundo. Y bueno, y hay cosas que uno conoce en Nápoles y es que las pizzas no son esos discos grandotes que vienen en un plato, sino son pizzas de un tamaño de un plato llano normal. Y que además se comen por la noche, no se comen a mediodía. Aunque ahora, pues, la presión turística hace que muchos restaurantes pongan el cartelito de Anke a Mezzogiorno, que quiere decir también a mediodía. Bueno, hablando de exportaciones, la exportación que he señalado de Belén Napolitano vía Salcillo, nacido de padre, de padre belenista napolitano, es muy bonita. O sea, porque ahí sí que estamos hablando de una exportación de algo que luego se ha convertido en tan de Murcia. Bueno, Murcia está al lado de Orihuela. El primer libro de Miguel Hernández se publicó en Murcia, o sea, que eso es casi tu patria de las chicas. Pero digo que Ramón Gaya, mi admirado Ramón Gaya decía que Salcillo era como una mañana de primavera de Murcia, ¿no? Que las imágenes de Salcillo, además de las del Belén, están las figuras que salen de procesión por las calles, ¿no? Pero es bonito saber que eso que están de Murcia viene de Nápoles, ¿no? Creo que eso es bonito, ¿no? Bueno, es que es así. Es decir, el padre del escultor Salcillo, pues se llamaba Salcillo, que era de Caserta, del Casertano, de cerca de Nápoles. Aún hay un camorrista de apellido Salcillo, que ha aparecido en las crónicas sobre la camorra, y efectivamente, pues se instaló, vendría con Carlos III, se instaló en Murcia y al hijo, pues le salió escultor y belenista, ¿no? Que por cierto, en Orihuela también hay mucho Salcillo. Es decir, la Semana Santa de Orihuela tiene numerosos pasos con figuras, con esculturas de Salcillo. Y efectivamente, el belén, pues que es el pesebre, el presepe en Italia, en Nápoles, pues es algo que es muy sentido en Nápoles, muy tradicional, y vino de la mano de Salcillo. Hay un belén en Murcia, que es prácticamente la copia, o por lo menos en su formato, de los belenes históricos de Nápoles, que hay dos, creo recordar, uno en la Cartuja de Santelmo y otro en el Palazzo de Condillano, creo, en la Vía Tomeda. Y efectivamente, pues de ahí viene, como tantas otras cosas de Nápoles, pues viene el tema de los belenes en España. Enciertos, también hablas en tu libro de Polichinela. Para los españoles, Polichinela es un personaje de las marionetas infantiles, un título llamado Cristóbal Polichinela, pero antes de convertirse en una figura de, pues, de una marioneta, ha tenido una trayectoria propia como más cara del elenco de la comedia de la arte italiana. Yo quería preguntarte tu opinión, porque a mí me llama mucho la atención que este personaje es representado siempre como un personaje muy feo, jorobado y barrigón. Además, es un personaje que, con una nariz grande, es un personaje que miente, que engaña. Y, sin embargo, se ha convertido en un símbolo de Nápoles y goza de una popularidad muy alta en esa ciudad. Quería saber un poquito tu opinión al respecto. Bueno, el personaje de Polichinela tuvo una aceptación popular muy grande, porque incluso se le dedicó un teatro, el Carlino, el Carlino que es el de Carlo, porque el gran teatro de Nápoles, de la Opa y tal, es el San Carlo, pero este teatro era menor y era del Carlino. Y ahí se representaban obras en las que el personaje de Polichinela era el protagonista principal. Pero eso ha pasado y el Polichinela ha quedado como un símbolo de la idiosincrasia napolitana, porque efectivamente es la figura de un pícaro, es un personaje pícaro, es un personaje artero, es un personaje poco de fiar, pero que es el trasunto del perfil del napolitano de clase baja, napolitano, que también ha tenido en la época del Grand Tour, ha tenido un predicamento entre los visitantes de Nápoles a través de lo que se llamaban Lazzaroni. Lazzaroni que era, digamos, los viajeros del Grand Tour veían a los Lazzaroni como si fuesen animales de un zoo. Iban a la playa de Nápoles y los veían allí jugando a las cartas, holgazaneando sobre la arena, etc. Y era algo que esos viajeros buscaban, esa identidad napolitana reflejada en los Lazzaroni. Y el Polichinela efectivamente está en la misma línea que ese tipo de personajes que por supuesto ya no existen. Eso ha tenido un momento en la historia de Nápoles y ha quedado reflejado en la literatura, etc., pero ahora eso no es una realidad. Sobre los españoles en Nápoles, quería preguntarte, porque en tu libro está claro que España sigue muy presente en el imaginario napolitano, nombres de sitios, lugares que son de la época española. Comparativamente, digamos, ¿queda también una huella germánica o una huella francesa de la misma importancia? ¿Cómo viven, digamos, esas varias herencias superpuestas en su historia? ¿En qué lugar estaría lo español respecto de, completamente, el reinado de los alemanes y el de los franceses? O los de los franceses, puesto que hay también otra etapa francesa 19. ¿Estado comparativo de la cuestión? Vamos a ver. Bueno, en el libro puede haber, en fin, no se puede interpretar lo que tú has dicho, lo que es la presencia española, pues efectivamente hay alguna… ¿Y cualquier español? Bueno, y cualquier español, pero que ya no tienen nada que ver con España. La vía Toledo, que no se refiere a la ciudad, sino se refiere al virrey don Pedro Álvarez de Toledo. Hay una iglesia que no se ve porque está engullida en el propio ayuntamiento, en el propio edificio que es San Giacomo del Español, o sea, la iglesia de Santiago de los españoles. Es decir, sí hay, indudablemente hay escudos con el águila imperial de la época de Carlos V, muy evidentes, y sobre todo en el castillo que se llama el Mastro Anjoino, Mastro Anjoino es la fortaleza anjevina, pero sin embargo el elemento arquitectónico y artístico más importante de ese castillo es Aragonés, que es un pórtico entre dos torres enormes y que relata la entrada de Alfonso V el Magnano. Entonces, la presencia no es tan evidente ahora, la presencia española, no es tan evidente. Y yo creo que, siguiendo un poco en la teoría historicista de Benedicto Croce, la historia de los territorios, de la ciudad, debe mucho al pueblo y al espíritu del pueblo que la habita. Y Nápoles, a pesar de haber estado bajo la dominación de Sueva, Normanda, Aragonesa, española, luego francesa, otra vez, etc., pues no ha sufrido en ese espíritu, en esa mentalidad colectiva que le da sentido a la historia de la ciudad. ¿Qué han dejado los franceses? Bueno, así en líneas generales yo diría que el gótico que hay en Nápoles es francés. ¿Qué han dejado los españoles? El barroco que hay en Nápoles es español. Y luego, a partir de ahí, pues ya no hay grandes. ¿Y el españolito? ¿Eh? ¿Y el españolito? Bueno, pero es la época del barroco. Eso es la época del barroco. Ahora, yo creo que obra del españolito hay más en España que en Nápoles, porque él trabajaba en Nápoles, pero como era un virreinato, pues básicamente su producción venía aquí, salvo aquella que estaba destinada a las iglesias napolitanas, que en ese momento pues había como setenta y tantos conventos de frailes y veintitantos de monjas, ¿no? Entonces, pues claro, y además había una especie de competición entre los eclesiásticos por hacerse con obras de los pintores más reputados, no solamente de Nápoles, sino de Italia. Yo también cuento la anécdota del clan de los napolitanos, que no eran realmente napolitanos porque Rivera estaba, eran tres, Rivera estaba con ellos, pero que se confabularon para impedir que pintores y artistas de fuera de Nápoles vinieran a llevarse el mercado, el mercado del arte, ¿no? Y bueno, en ese sentido, bueno, sobre creo que la pregunta que me haces, pues se resume en eso. El gótico es francés, el barroco es español. Siguiendo con varios personajes que han pasado, que han vivido, que han nacido en Nápoles, hemos hablado de Caravaggio, que pasó una temporada por ahí, del Españoleto, de Caruso, que al parecer luego no quiso volver a cantar en Nápoles porque tuvo una acogida muy mala en su debut operístico, el cómico Totó, que también hemos mencionado, pero me gustaría que hablaras de uno que me ha llamado mucho la atención, que es, bueno, digo Armando Maradona, como todos sabemos, fichó para el club de fútbol de Nápoles en 1984 y es considerado uno de los futbolistas mejores de la historia. Lo que quería preguntarte, además de un futbolista excepcional, en Nápoles se le considera un héroe y casi un santo. Bueno, yo a mí, yo no soy futbolero, digamos, ¿no? A mí el fútbol, bueno, a veces me distrae, pero desde luego no tengo ningún interés en estas cosas. Por eso me es muy difícil comprender la pasión que desata el fútbol. Y Maradona, pues, desató una pasión enorme en Nápoles porque Nápoles era un equipo que, bueno, nunca llegaba a conseguir el campeonato de Italia, los Cudetto, famoso de Italia, y sin embargo, cuando llegó Maradona, por dos años consecutivos consiguió el título de Liga Italiana. Entonces, eso para los napolitanos, como pasa, ya digo, en todos los países el fútbol es que mueve multitudes y, bueno, enardece a esas multitudes, pues, el enardecimiento de Maradona en Nápoles fue tal que desalojaron a ciertos santos de algunos nichos de las calles, de algunas jornacinas, y pusieron a Maradona y aún yo creo que, bueno, yo hace muchos años ya que no he ido a Nápoles, pero yo he visto en las calles de Nápoles ornacinas con la imagen de Maradona y con, bueno, con prácticamente oraciones hacia Maradona como si fuese un hacedor de milagros, porque para ellos hizo el milagro de llevar al Nápoles a la cima de la Liga Italiana. Hace mucho que no vas a Nápoles, tienes que ir a presentar el libro. Yo ya no tengo un mando en plaza, pero puedes mandárselo a la directora de Trevantes, que es muy simpático. Se lo manda, si podéis hacer algo allí. No, en serio, ya lo tiene, ya lo tiene. Uno de estos personajes, que creo que no sé si ficticio o inspirado sabe, que es el letrado de los miembros de la camorra, afirma que existe en Nápoles una especial y extraña sensualidad en el ambiente que favorece la exaltación del sexo. En esta tierra de mitos y santos, las pulsiones sexuales han protagonizado historias delirantes que perduran hoy en día. Entonces, empezando con los griegos, con el mito de la sirena parténope, los romanos, pasando por la dinastía de los Anjú, el siglo XVII con el caso de una monja que creó una secta que practicaba la caridad carnal, hasta el siglo XX, con el suicidio de un joven camorista, hay muchísimas historias de muerte, amor platónico y no tan platónico. ¿Cuál de estas historias te ha llamado más la atención? Sí, bueno, la de la monja, porque desde luego, es que además es inimaginable. También había cofradías de frailes que también habían creado una secta con intereses sexuales, en ese caso homosexuales. Y luego, bueno, pues ahí a lo largo de toda la historia de Nápoles hay muchos ejemplos de lo que yo llamo esa sensualidad telúrica que tiene la ciudad. Vulcán. Y el último exponente fue Aquile Lauro, que Aquile Lauro se conoce porque es el nombre del barco este que piratearon, pero Aquile Lauro era un armador, alcalde de Nápoles y que tenía una fama, dice que practicaba el gozo de Venus tres veces al día. Entonces, bueno, hasta ahí ha llegado esa sensualidad telúrica napolitana. Pero a mí, de los episodios en ese capítulo que más me gustan es el de Lady Hamilton. Lady Hamilton, pues estaba casada con un inglés que le cedió a su tío, que era el embajador Hamilton en la corte de los Berbones, le cedió a su amante o a su mujer y se casó con ella, el tío. Y la llevó a Nápoles y en Nápoles, bueno, pues hacía fiestas galantes y tal. Y en un momento determinado, el almirante Nelson recaló en Nápoles. Esa es la novela que tú citas de Susan Sontag, ¿no? Bueno, sí, Susan Sontag tiene la novela esta, Los amantes del volcán, que habla de los tres, del trío, ¿no? Del trío Nelson, Lord Hamilton y Lady Hamilton. Que, por cierto, yo en mi época de estudiante, cuando estuve en Londres para aprender inglés, estuve trabajando de lavaplatos en las cocinas del Club Hamilton. Había un retrato enorme allí, una pintura de Lady Hamilton, que efectivamente tenía una presencia muy llamativa. Y en Nápoles, pues, Lady Hamilton se paseaba con unas túnicas blancas, unas fajas azules y tal, que la gente cuando la veía en la calle, podemos imaginarnos que la gente iba a la pienta y tal, y ella iba, bueno, pues, como lo que decía la gente, ¿no? Como una virgen. Y entonces caían de rodillas ante ella y decían, Amarona, Amarona, que es la virgen, la virgen en napolitano, ¿no? Entonces, ese episodio con Lord Nelson, que llega a Nápoles y caen rendidos, caen enamorados, perdidos el uno del otro. Pero, bueno, yo digo, bueno, y en esa época a Lord Nelson ya le faltaba un brazo, estaba desdentado y me parece que también era tuerto, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo puede haber habido ese good food al verse a Lady Hamilton y Lord Nelson. Y efectivamente allí establecieron un trío que duró, duró, porque perduró hasta la muerte de Nelson. Y, bueno, pues, que eso podía haber sucedido en otra parte, sí, pero lo que yo digo es que sucedió en Nápoles. ¿Y por qué sucedió en Nápoles? Porque aunque Lady Hamilton era ligera de cascos ya originalmente en su país de origen, pero todo eso, ese trío amoroso y tal, pues sucedió en Nápoles porque algo debe tener Nápoles en ese aspecto. La camorra. Escribes y empezamos a temas más serios. La realidad de la camorra es un hecho cotidiano inserto en una mentalidad de pertenencia familiar, clientelismo y desafección a la legalidad. Quería preguntarte durante tu periodo corto, ¿has vivido alguna faida, alguna de estas luchas entre clanes? ¿Y qué consideras en tu opinión que diferencia la camorra, por ejemplo, de otras organizaciones criminales como la mafia? Bueno, yo la verdad es que no, en el tema de la camorra yo no he tenido ninguna experiencia, quizá me he acercado un poco en mi función de cónsul, en una ocasión que tuve que ir a Secundillano, Secundillano es una zona, un barrio de Nápoles absolutamente, es el que prácticamente describe Sabiano en su libro Gomorra. Y tuve que ir allí a una comisaría porque había una española casada con un italiano que seguramente era camorrista y lo estaba pasando fatal. Pero, bueno, entonces la policía me comentó muchas cosas de lo que sucedía en el barrio y tal, por lo cual, bueno, pues uno... Pero es una información indirecta, es decir, yo no he tenido la experiencia. A mí me han contado cosas y luego, porque la camorra no se esconde, es decir, los dirigentes de la camorra, que se llaman Vos, son conocidos y salen en el periódico, es decir, son citados en el periódico y se sabe quiénes son y tal. Y, en general, la camorra es un conjunto de clanes, digamos, familiares, de allegados y tal, que dominan un territorio y se dedican, pues prácticamente, a la droga, ahora a la venta de droga, empezaron con el contrabando de tabaco, el famoso contrabando después de la Segunda Carrera Mundial, y a la droga y a lo que se llama el pizzo, que es la extorsión a los comerciantes, es el pago que se les obliga al impuesto, el impuesto camorístico. Y las faide, o sea, las guerras internas intestinas de la camorra, suelen aparecer cuando, dentro de un clan, pues alguien quiere independizarse y quiere hacerse cargo de un territorio, pues sustrayéndoselo a los que lo han tenido hasta ahora. No todo o parte, todo o parte, ¿no? Y entonces ahí se genera, o en disputas sobre el territorio de influencia de uno u otro clan, ¿no? Y esa es la gran diferencia con la mafia, la mafia es unitaria, la mafia es todo un entramado delincuencial que permea las instituciones, la sociedad, todo. No, la camorra no, no hay camorristas, salvo en algún pueblo que el alcalde pueda ser camorrista, porque ha habido alcaldes que han sido destituidos por las autoridades estatales, precisamente por ser camorristas, no hay infiltración camorrística en las instituciones o en las autoridades, suele ser. Por eso también digo que está fuera de la legalidad, aunque los que se han enriquecido, muchos clanes de la camorra que se han enriquecido, pues han iniciado negocios lícitos, negocios además de gran envergadura, negocios lícitos. Bueno, aquí a España han venido a la Costa del Sol, han venido camorristas que han invertido el dinero en edificios, en inmobiliaria, y bueno, hay negocios de todo tipo, ¿no? De todo tipo, que son lícitos, pero que son de un holding camorrístico. Es algo complicado, por supuesto el libro Gomorra de Sabiano da mucha información sobre el tema en un momento determinado, porque todo eso ha continuado y continúa hasta ahora, es decir, en cualquier momento se desata una faida, una lucha intestina y caen como moscas. Lo que pasa es que los que caen como moscas, salvo algún daño colateral, digamos, alguna víctima colateral, los que caen son camorristas. El mundo de Capri, lo mencionas al paso, ¿no? O sea, lo mencionas, pero no está tan presente en Nápoles Capri, digamos, porque no sale tanto, ¿no? En el libro, a lo mejor tienes un libro pendiente ahí, porque no, porque cuando antes estaba pensando en Malaparte, ¿no? Que Malaparte, ha aceptado en su villa, la villa Malaparte, que es un gran edificio racionalista, ¿no? Un arquitecto, ahora se me escapa el nombre del arquitecto, pero es uno de los grandes de la arquitectura racionalista italiana. Renzo. No, 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 es... Sí. Había que ir a Sambul, perdón. Sí, es un edificio espléndido que Juan Luis Goddard lo utiliza en una película, ¿no? En el pueblo de Fútbol, me parece que hay unos planos ahí. Pero decía, está esa casa y luego está otra mansión totalmente.